Presenta Presenta Para Trajes Women Ray Amigo Pollo Los Pollos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ese es mi charrito favorito! ¡Soy su fan! ¡Hey! 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 Un saludo a nuestro mejor charro de la Magdalena, Adrifa. De la cuadrilla de los cardenales con más de 35 años bailando. ¡Listarte de sus aspiradoras secretas! ¡Saludos a la Kimi Sosa! ¡Se corta de su hermana! ¡Te los amo mucho! ¡Suscríbete al canal! Esta es una composición Esta es una composición De maestro Miguel Miguel Castillo ¡Señor! ¡Echo a los cocos, los glateanos! De San Lorenzo de Zonco De parte del Poquito Reynoso ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos! ¡A usted no lo ha puesto en nombre! ¡Saludos a los que son Charro de la Caciarena Clifas! ¡Y los que abrían de los Cardenales! ¡Con más de 35 años bailando! ¡David Romero! ¡De corta de sus aspiradoras secretas! ¡Para mí lo visto! ¡Para mío! ¡Echo a los cocos, los cocos, los cocos! ¡Arape, ustedes han visto! ¡Y los honritos que se deben! ¡Echo a los ¡Echo a losיך! No, no, no No, no, no Y por aquí Un saludito para el maestro Miguel Castillo La que quiera que se encuentre De parte de los amigos David y Norma de la Manzalera Que tuvieron El placer de bailar con su música Saluditos amigos David y Norma El placer de bailar con su música 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 Traiga la charra bonita Traiga la charra bonita Y la porra a Tucán, donde está la porra a Tucán Arriba Hey, 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 hey Esta es una composición El maestro Miguel, el maestro Miguel Ascullo En todos los que más jugamos, Ana Bafana y Kevin Sosa Arriba Hey, 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 hey ¡Gracias! ¡Óyelo! Para mis amigos de la familia, Serafín y el Serafincito. Soy tu fan, Serafincito. ¡Gracias! ¡El Catero de Guayabas! ¡Saluditos! ¡Gracias! ¡Que será la nueva orquesta! ¡La nueva orquesta! ¡Del maestro Miguel! ¡Miguel Castillo, presente! ¡Hey! 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 ¡Ahhh! Andamos un saludo muy especial para la Presidenta de las Tóxicas, doña Irma Volal. ¡Es presente! Y su segundo armando La garrita Arriba Y con los ritos de los tucanos Arriba Con los ritos de los tucanos Con los ritos de los tucanos Arriba Una estertera Que tal el parecido Gracias por ver el video.